de arriba. Hola, nosotros venimos de parte de Tasis Knowledge. Yo soy QA, Senior QA Consultant, ahí en Tasis Knowledge. Soy yo, pero no levanté la mano porque me da pena. Les voy a platicar un poquito de lo que hacemos, pero bueno, antes de irme por todos los slides así de corrido, creo que lo más importante que les quiero decir es que llevo siete años trabajando ahí y todavía estoy muy a gusto. Hay como tres compañeros que ya celebraron sus diez años ahí. Y bueno, yo, es realmente algo destacable porque sí es raro, sí hay mucha rotación aquí en Guadalajara y pues sí es difícil conseguir talento y aparte, pues que se queden más de cinco años, pues no se diga. Bueno, entonces ya hablé con algunos de ustedes. Somos una empresa de consultoría de software. Nos gustan los retos, generalmente a diario tenemos retos muy complejos. Y nos especializamos en e-commerce, hacemos e-commerce solutions, hacemos consultoría, somos systems integrators. También hacemos optimización de sitios de e-commerce que están un poco lentos. A más de alguno de ustedes les ha pasado, yo creo. No sé, en el Black Friday, aquí no se usa, pero hay muchos clientes que tenemos que les interesa hacer Pick Ready Performance para el Black Friday. Y también tenemos soporte para todos esos clientes que tenemos. Nuestras oficinas, estamos aquí en Guadalajara, en Punto Sao Paulo. Nuestro headquarter es en San Francisco y también tenemos oficinas en Nueva York, en Austin y también en Londres y en Kisino. Kisino es una ciudad que está en Moldova, que es un país chiquito, como del tamaño de la Ciudad de México. Y bueno, nosotros en Guadalajara somos como la delivery office para los clientes de Estados Unidos y nuestras oficinas de Kisino y Londres tienen clientes europeos. También nos toca a veces nosotros tratar con los clientes de Europa. Y en Guadalajara somos 50, pero a nivel mundial somos aproximadamente 600. Bueno, algunos de nuestros valores es que principalmente creemos que hacer buen software es como hacer arte, es como hacer una obra de arte y creemos que para hacer una obra maestra pues necesita estar practicando. Entonces, pues nosotros practicamos a diario ahí en la oficina hasta que nos hacemos rockstars, ¿no? De lo que hacemos. Y bueno, tenemos un track de delivery muy exitoso con todos nuestros clientes. A todos nuestros clientes les pueden pedir referencias, otros clientes, y siempre van a hablar bien de nosotros. Nosotros conseguimos muchos clientes a través de recomendaciones de las mismas personas con las que trabajamos. Se mueven a otro lado y entonces, bueno, nos recomiendan. Y así es como conseguimos también clientes. Y bueno, estas son algunas de las cosas que hacemos. Somos ágiles. No nos gusta decir que que seguimos una metodología agile, sino que somos verdaderamente ágiles. Y pues también el work-life balance, yo les puedo decir, son contados los fines de semana que he tenido que trabajar. Tampoco les voy a decir que no me ha tocado. Sí toca a veces, ¿no? Pero es lo menos y bueno, siempre es bien remunerado. Y pues nos gusta tener gente muy talentosa. Creemos que la gente talentosa luego trae otras personas como ellos, o sea, más gente talentosa con nosotros. Y pues, más que nada nos gusta y somos apasionados en lo que hacemos. Sí, estamos en el negocio de hacer dinero, pero al mismo tiempo nos gusta divertirnos y por eso estamos tan conformes. Estos son algunos de nuestros clientes globales. Hay nombres grandes aquí, por ejemplo, como Nike, Levi's, Audi, no sé, alguno que conozcan. Yo, en lo personal, trabajé con Nike y algunas de las cosas que puedo decir que están padres de trabajar con estos clientes es que pues puedes ir on-site con ellos, conocerlos y puedes ir a la Nike Store y todo a 50% de descuento. En Audi no me dieron nada. Y bueno, otro como benefit que no podemos presumir pero que sí tenemos es que cada que adquirimos un cliente pues vamos a sus oficinas y trabajamos con ellos a veces dos semanas, a veces cinco meses, a veces te sientes más parte de ellos que no sé, o sea, ves más al cliente que a tus compañeros de acá de Guadalajara, pero bueno, así nos integramos con ellos. Y algunos de nuestros partners, un par de las plataformas que vendemos y que customizamos son de SAP y de Adobe. Tenemos un producto propio que se llama e-commerce y e-commerce está montado sobre Google Cloud, usa CyberSource, usa New Relic y Sale True y bueno, pues le doy la palabra a Ale. Gracias, Ram. Ok, platicarles un poquito más acerca del approach de cómo trabajamos sobre nuestros proyectos. Para nosotros siempre es muy importante en cuanto a la calidad poder conocer a nuestro cliente. Como mencionaba, esto es acudir directamente a las oficinas del cliente, tratar un poquito, entender un poquito más de la perspectiva de negocio que tiene y ofrecerle aquellos servicios y soluciones que realmente se encuentra buscando. En cuanto a la parte de AYA, ya lo mencionaba Rhyme, muchos dicen que la implementan, que la realizan, pero realmente pocos la ejecutan de manera exitosa. Nosotros logramos esto a través de una práctica y de un expertise que llevan mis compañeros realizando durante mucho tiempo. Otro punto muy importante es la transparencia. No nos comprometemos con cosas que no podemos lograr. Siempre tratamos de entregarle la información al cliente lo más realista posible y nunca tratar de inflar las cosas o de mostrar soluciones que a través de las decimos esto va a tomar tres meses cuando realmente está tomando seis meses. Es muy importante mantener esta transparencia porque al final de cuentas esto nos va a llevar a generar la confianza del cliente si no tiene su confianza lo van a terminar perdiendo tarde o temprano. Y la otra parte es la experiencia. Para nosotros es muy importante contar con la gente más talentosa dentro de la compañía porque son los que al final de cuentas van a entregar los resultados más exitosos y todos los compañeros que actualmente tenemos en Tacit se han vuelto expertos dentro de lo que es la cuestión del comercio electrónico. Platicándoles brevemente acerca de cuáles son nuestros beneficios otorgamos muy buenos beneficios superiores a las de la ley como les comentaba Ram Work-Life Balance no den por sentado este tipo de beneficio ¿no? La idea es que puedan hacer su trabajo de manera exitosa y también ser felices fuera de su vida de trabajo ¿no? Se trata todo de un complemento y de un equilibrio es un contrato 100% nominal con nosotros contrato de planta les otorgamos 12 días de vacaciones en su primer año de trabajo desde que entran tienen los 12 días más 8 días que tienen a manera de comodín por si están enfermos necesitan resolver algún asunto personal urgente les otorgamos 30 días de aguinaldo seguro de gastos médicos mayores extensivo para ustedes y sus dependientes directos plan dental y plan de visión un fondo de ahorro correspondiente al 5% de su salario anual el 50% de la prima vacacional 980 pesos en vales de despensa de manera mensual no viene aquí en el slide y bueno también no tenemos este código de vestimenta ¿no? básicamente pueden ir como les parezca más más cómodos salvo que vayan con cliente ahí sí váyanse presentes ¿va? este la cultura ¿no? ¿qué es lo que hace padre a TACIT al ser una oficina relativamente pequeña en cuanto a número de empleados realmente tenemos la oportunidad de conocer a las personas que están trabajando a nuestro lado y como mencionaba uno de los presentadores anteriores no tenemos que ser los mejores amigos pero sí es importante que podamos mantener una relación de respeto y de colaboración tenemos varios eventos durante el año donde tratamos de integrarnos con nuestros compañeros generar ese sentido de competitividad sano general también las cuestiones de integración y de diversidad también buscamos tener un grupo sólido de mujeres dentro de la dentro de la compañía a pesar de que bueno todavía estamos en vías de continuar creciendo la presencia femenina dentro dentro de TACIT esto se los dejo únicamente para que lo puedan leer aparte de yo creo que lo que hace a TACIT diferente de todas las compañías que todas son excelentes es primeramente el tipo de proyectos para los que trabajamos proyectos que son de una corta a mediana duración esto les permite conforme va cada bando cada proyecto trabajar con clientes distintos les permite mejorar sus habilidades de tipo consultivo que se convierten en un trust advisor del cliente y por otra parte también ir mejorando su skill de tipo técnico ya que cada proyecto tiene un reto distinto mayor o menor complejidad pero cada proyecto les va a generar una experiencia bastante interesante la otra que siento que nos hace una compañía bastante buena para trabajar es que si revisan en las revistas de software guru durante los últimos 7-8 años somos de las pocas empresas que se mantienen de manera constante dentro de los 10 primeros lugares entonces ha sido un lugar que nos hemos ido ganando a pulso y bueno es un lugar que pretendemos conservar durante muchos años más los invitamos si tienen alguna duda o pregunta vamos a estar en nuestro stand para platicarles un poquito más acerca de las vacantes y de las posiciones les agradecemos mucho por su tiempo y gracias gracias aplausos gracias